Es allí como se aísla de inmediato la zona para garantizar la seguridad de las personas. Se envía al grupo antiexplosivos de la SIJIN, quien hace una detonación controlada. Se debió utilizar dos cargas para poder hacer la destrucción total de los elementos explosivos, ya que estaban como en un, llamémoslo recipiente, llamémoslo, ubicada la carga como tal en un componente metálico. El primero lo que hace es abrir esta caja y se observan unas barras de indujil, unos cordones detonantes y unos mecanismos de activación. En la segunda carga ya se destruye como tal el resto de elementos. Entonces, en atención a eso fue que se desarrolló la actividad del día de hoy del Consejo de Seguridad. Se habla de que también, al parecer, recibieron también una información de que se estaría pensando en un nuevo atentado en el municipio de Yopal. Bueno, se están evaluando muchísimas informaciones. Nuestra inteligencia policía, nuestra inteligencia ejército, nuestra inteligencia de fuerza aérea, y todos en general estamos haciendo cruces de información. El trabajo articulado que hay entre las instituciones en el departamento es muy bueno. Ese trabajo que ha hecho nuestro señor gobernador, nuestro secretario de gobierno, es muy real por intermedio de nuestros comandantes, de mi con el Giovanni Barrero, nuestro comandante, los señores comandantes de fuerza, mi con el Realpe, mi con el Rosero, nuestro director seccional. Es muy bueno, y es así como se están cruzando todas las diferentes informaciones, simplemente para que no queden una información, sino tratar de aterrizarla lo más preciso posible, para ojalá llegar al punto de aterrizarla en una investigación judicial y poder emitir órdenes de captura como tal. ¿Se han impartido instrucciones para reforzar medidas de seguridad en torno, por ejemplo, a guarniciones militares, policiales, fuerza aérea, a sedes administrativas de gobiernos, asamblea departamental, etcétera, etcétera? ¿Eso ya se le está recomendando que extremen medidas de seguridad e informen inmediatamente de pronto movimientos extraños? Sí, cada fuerza, cada institución está tomando y adoptando sus propias medidas adicionales. Como institución policial, estamos reorganizando, en algún momento hablaba de la dinamización del servicio, ahorita estamos dinamizando el servicio, colocando unidades adicionales, cambiando horario de nuestros policías, tomando muchas medidas adicionales, porque hoy le decía a un señor concejal allá del municipio de Atocorosal que venía, que manifestaba con preocupación, que él decía algo como que, bueno, si este elemento hubiera detonado, hubiera afectado de pronto la fuerza pública, pero si hubiera afectado a la comunidad en general. Le decía que la vida tanto de un policía como de la comunidad en general es igual de valiosa. Sí, la vida de los policías también es muy valiosa, de nuestros soldados también es muy valiosa. O sea, aquí la intención es que no le pase nada absolutamente a nadie. Sí, nuestros policías están para, precisamente, labores preventivas, para llegar a atender ese caso de diferencia, de protección a la vida en temas de riñas, temas de establecimiento, que alguien tenga quien acudir. Recibimos llamadas como que el padre llegó tomado, maltratado a su hijo, que llegue alguien oportunamente a proteger la vida de ese menor, y no por eso, por portar un informe, quiere decir que la vida de un policía sea menos que la de cualquier persona. De aquí la vida es una y tiene el valor igual para toda la comunidad en general. En torno a esas alertas que se generaron con mayor intensidad, luego, pues, de las acciones militares en contra de la facción de Antonio Maínal, en el norte del departamento, ¿qué más se conoce? ¿Se conoce, se habló, por ejemplo, de saber el paradero de esta persona, si efectivamente se han interceptado o se conocen instrucciones específicas para que alguno de los grupos de apoyo de la facción terrorista del Frente 28 de las FARC cometa o siga cometiendo este tipo de acciones intimidatorias hacia la comunidad y que ponen en riesgo, por supuesto, en primer lugar a funcionarios policiales o militares? Bueno, de esto, indicar que el trabajo investigativo, como decía, nuestro GAULA, nuestra SIJIN, se suman con sus capacidades, tanto tecnológicas como humanas, puntualmente, para empezar a agilizar esos procesos investigativos. Entonces, pues, esperamos que pronto, bajo el liderazgo de nuestra Fiscalía, podamos tener resultados positivos. Mientras tanto, y discúlpeme la asistencia, por favor, sumémonos que en el departamento, de verdad, uno observa que el muy alto porcentaje, casi el 100%, es gente de bien. Entonces, eso tiene que ver reflejado en resultados positivos con información valiosa y recordando siempre el hasta 50 millones de pesos de recompensa por informar yo. Gracias por ver el video.